Hoy va a ser un gran día, hay que vivirlo con alegría Cuando comiences tu día muy mal, y la tristeza te empiece a ganar Con tantos fuerzas y ponte de pie, vas a sentir que algo bueno vendrá Cuando camines meredas por la oscuridad, y sientas que un encierro te consumirá No dudes, prueba y extiende tu mano, siempre un amigo a tu lado va a estar Si ves el cielo y no encuentras el sol, y sientas que todo va a terminar No dudes con que hay que tener fe, y así lo malo lo que alcanzará Hoy va a ser un gran día, hay que vivirlo con alegría Hoy va a ser un gran día, que las penas no te amalguen la vida Si alguna vez cometiste un error Hola, 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 muy buenos días, hoy va a ser un gran día Espero que lo disfrutes y que lo vivas con alegría Estamos compartiendo nuevamente la mañana de los jueves, aquí, en Por Amor a Ti Que todo lo malo pase, que vivamos este día con alegría Nuevamente te saludo, muy buenos días Muy buenos días, Luba, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Y muy buenos días a todos los oyentes Y realmente es así, hoy tiene que ser un gran día Saludar con amor y desde el corazón a cada uno que se nos viene Saludo a nuestro querido operador Pablo García A nuestras telefonistas Mirta y Raquel Muy bien, un saludo que ya siempre fielmente reciben nuestros llamados Y bueno, comenzamos un gran día, un nuevo día Que nos queda por vivir Esperemos que lo hagamos con alegría, con entusiasmo, con perseverancia Que es el tema que elegimos para el día de hoy La perseverancia La perseverancia en todo lo que hacemos Bueno, vamos a comenzar con el pronóstico como lo hacemos todas las mañanas Vino el calor otra vez Estamos en verano otra vez Es lindo, bueno Hay una mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados Para mañana, más calor 20 de mínima y 29 de máxima El sábado ya empieza algo nubladito Va a haber una mínima de 19 y una máxima de 24 Pero sigue el calorcito Bueno, seguimos aquí en Por Amor a Ti Como lo hago siempre, antes te quiero recordar Hoy jueves 22 horas sale el programa de TV Por Amor a Ti Que nosotros, como ustedes bien saben Lo trasladamos aquí a la radio Por Amor a Ti Radial A la noche es el programa de TV Tendremos muchas notas Va a estar este Julio Ordano Que es actor, director Y bueno, nos va a contar su trayectoria de vida También va a estar una decodificadora biológica Que se llama Moni Francese Y nos va a contar en qué consiste eso Claro, es como que decodifica las enfermedades Para que a uno no les agarre Ella lo va a explicar muy bien También tenemos la reflexión del obispo Monseñor Rubén Oscar Frasia Tenemos oración del padre Fernando Abram Y bueno, muchísimas cosas más Tenemos Luba que viaja al interior del país Y nos ha traído una nota con un fray El fray Rodríguez Que realmente Dennis Rodríguez Que realmente es muy linda Así que imperdible En la provincia de Mendoza La tierra del buen vino y del buen sol Exacto, muy bien Y bueno, y te cuento lo que tenemos hoy En un ratito se va a comunicar con nosotros El señor Marcelo Figueroa Como todos lo conocen Marcelo Figueroa Hacía el programa con nuestro querido Papa Monseñor Bergoglio Y nos va a contar un poquito Ese encuentro interreligioso que tenían Porque también participaba el rabino Scorca Scorca, exacto Y nos va a contar de su viaje a Roma Y nos va a hablar un poquito de la Pascua También se va a comunicar con nosotros Como les habíamos prometido El doctor Martín Bocio Que nos va a traer las direcciones Donde pueden ir a los cursos Para los que sufren de asma Y tendremos muchas notas más para regalarte Así que tenemos un programa con un montón de cosas Esperemos que nos entren todos ¿Nos has traído los libros recomendados, Luba? Sí, y también películas Todas buenas noticias Exacto Vamos al primer tema del día de hoy Y ya damos comienzo a este querido programa Por Amor a Ti Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme Te encontré Y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en Ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en Ti Y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Que detuvo mi caída libre Y creo en Ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Continuamos aquí en Por Amor a Ti Después de haber escuchado este bello tema Yo siempre digo que los temas los hagamos oración Porque algunos temas tienen una letra hermosa Hacerlos vida Hacer las oración Te voy a recordar los teléfonos Donde te podés comunicar con nosotros 4201-2057 4201-9058 O bien si te querés conectar por internet Podés hacerlo en www.jesuspan.devida.radio.maria.envivo Allí nos podés escuchar por internet también sin ningún problema Entrás ahí, clickeás Radio en Vivo y ya nos escuchás Bueno Luba, tenemos algunas noticias Que nos tenés preparadas para el día de hoy Sí, queríamos recordar que este lunes 4 de abril Se va a realizar en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires Un Rosario por la Vida Va a haber misa y el Rosario Se hace a las 18 horas Y el Cardenal Mario Poli es el que va a presidir la Santa Misa Esta misa, este Rosario por la Vida Siempre se hace el 25 de marzo Pero como este año justo coincidió con el Viernes Santo Se trasladó por primera vez a este lunes 4 de abril A las 18 horas Todos los que apoyan la vida Todos los que apoyan a los niños por nacer Están convocados Y aquel que no puede ir por algún motivo especial Se pide que en el lugar que esté a las 18 horas Eleve una oración por los niños por nacer Bien, bien, bien ¿Tenés otra noticia también, Luba? Así pasamos el bloque informativo Todas las noticias que hay Que este domingo 3 de abril En todas las parroquias del país Va a haber una colecta solidaria Por el Congreso Eucarístico Nacional Que ustedes saben Se va a desarrollar en Tucumán Del 16 al 19 de junio Cuyo lema es Jesucristo Señor de la Historia te necesitamos Entre todos podemos apoyar El camino de preparación De este Congreso Eucarístico Nacional ¿Cómo en la colecta de este domingo Aportar un poco más? Tomar conciencia de estas cosas ¿No es cierto? Nosotros les habíamos prometido Que el doctor Martín Bossio Neumonólogo Nos iba a hablar Para darnos las direcciones Donde se podían dirigir Y los cursos Las personas que tenían problemas con el asma Ahora en un ratito ya Nos vamos a comunicar con él Lo que... Vamos a hablar el tema Que elegimos hoy En el día de hoy Elegimos el tema de la perseverancia Perseverancia en todos los sentidos Hay que tener ¿No es cierto? En todo lo que hacemos Hay que perseverar Aunque a veces Aunque muchas veces Nos desanimemos No tengamos la fuerza Para continuar Pero yo creo que Si uno continúa Y tiene su meta En lo que quiere conseguir Y persevera Lo va a conseguir Tarde o temprano Lo va a conseguir Hay que perseverar con amor Para lograr Las cosas que queremos Y hay que resurgir Siempre De nuestros propios errores De nuestras propias Tristezas De nuestros propios Desengaños Hay que resurgir De los demás También ¿Y saben por qué les digo esto? Porque ¿Cuántas veces Una palabra De alguien De una persona Nos puede tirar tanto abajo? ¿No es cierto? ¿Por qué permitimos eso? Eso es un tema Que lo vamos a hablar Creo que tenemos Un mensaje Tenemos un llamado al aire Creo que está el doctor Martín Bocio Hola, muy buenos días Buen día Adriana ¿Cómo te va? Ay, qué tal doctor ¿Cómo está? Bien Por suerte Muy bien Muy bien Aquí Otra mañana más En este querido programa Y como le comenté La semana pasada Los oyentes Están esperando Que nos dieran Los días y horarios Del curso Donde se pueden acercar Acercar las personas Que sufren de asma Exactamente Sí Las pacientes Que padecen de asma Y los familiares Que también quieran venir La charla va a ser en abril El 16 de abril Es un sábado A las 11 de la mañana En el hospital británico Hay un salón Lo voy a repetir Porque se cortó un poquito El 16 de abril A las 11 horas En el hospital británico De Buenos Aires Perdriel 74 Capital Lo escuchamos muy poco Bueno En un ratito Nos volvemos a comunicar Con el doctor Porque lamentablemente Nos escuchaba Y nos iba a explicar El tema del asma Que es tan importante Y también hay una pregunta De una oyente Para la prevención De las vacunas Bueno Ahora ya Luba Se va a comunicar Nuevamente con el doctor A ver si podemos Reanudar La conversación Porque tenemos Varios llamados Sobre este tema Esto es bueno Porque es la intención Del programa Queremos tratar de ayudar En lo que podemos Desde aquí Dar una mano Si te podemos ayudar Y estos cursos Como mencionaba el doctor Son gratuitos Y se pueden acercar Quiero ir a unos llamados Que tenemos Llamó Carla Felicita por el programa Nos manda un beso muy grande Te mando un beso gigante Carla Ayer fue el cumpleaños Muy feliz cumpleaños Sabes que te quiero mucho Y un beso inmenso A Morenita Un beso a Zahira A Liliana Que nos mandan saludos Y nos felicitan por el programa Y a Estrella Fiel oyente de tantos años Estrella querida Te mando un beso desde aquí Y mi saludo Yo creo desde hace No vamos a decir los años Que estamos Que Estrella siempre Fielmente allí Pablo me dice que no Que no digamos los años Porque no Perdemos No También María Elena Pide oración por Ricardo Que está delicado Así que Tomemos conciencia De rezar unos por otros Tenemos que rezar unos por otros Para ayudarnos La oración es lo más poderoso Que hay Si la hacemos con amor Y con el corazón Y bueno Volviendo al tema Que estábamos hablando antes Y que va a ser el tema central De hoy Que es la perseverancia Perseverar en todo Como decía antes ¿Por qué puede tanto una persona Afectarnos? Si 100 personas Nos dicen cosas lindas Si hay una sola Que nos dice algo malo Nos quedamos seguramente Con esa persona Que nos dijo algo malo ¿Por qué somos así? ¿Por qué no vamos siempre A lo bueno? ¿Por qué no tratamos De descartar de nuestra vida Lo que nos hace mal? Es algo que lo hacemos Inconscientemente Nos quedamos con lo malo Y no con todo lo bueno Que tenemos alrededor Porque seguramente Todos tenemos montones De cosas buenas Y siempre nos afecta O nos hace mal El que quizás Nos lastima O nos dice algo malo Yo creo que tenemos Que aprender También A vivir mejor Desde ese sentido Es para pensarlo esto Es para pensarlo Y a mí me llamó mucho La atención también Como les mencioné antes Esta decodificadora Que ayuda A prevenir las enfermedades Que el cerebro Fabrica enfermedades Cuando uno está mal O cuando vive situaciones malas Esto está muy interesante También para escucharlo Así que bueno Disfruta de la vida Ve todo lo bueno Que te rodea Mira todo lo bueno Que tienes alrededor Que seguramente Van a ser mucho más Que las cosas malas Que tienes Vamos a ir a un lindo tema Y escucha su letra Se oye una canción Que hace suspirar Y habla el corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiembla de emoción Bella y bestia soy Bella y bestia soy Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acercar Tu elección final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tienes a aprender Dice la canción Oh, 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 oh Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Debes aprender Oh, 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 oh Dice la canción Oh, 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 oh Debes aprender Uh, uh, oh, oh, oh Tienes que llegar Basta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está en el corazón Nace una ilusión Tiembla un demofio Bella y bestia Sol Bella y bestia Sol Hermoso tema, un clásico Bella y bestia son Pero yo me quedaba con una frase Que dice esta canción Antes de juzgar Tienes que llegar hasta el corazón Así deberíamos de hacer todos Y ponernos siempre en el lugar de otro Que hubiéramos hecho nosotros En ese lugar Exacto Tenerla en cuenta Antes de juzgar Llegar al corazón Creo que tenemos un llamado al aire ahora Sí Está nuevamente el doctor Martín Bocio Hola doctor Hola Adriana ¿Cómo te va? Sí, ahora sí Ahora lo escuchamos bien Perfecto Sí, ya habíamos pasado todos los datos De los cursos y la dirección Lo que sí nos gustaría Que nos hable un poquito Sobre el asma Y la prevención Bien, bien Bueno, sí Básicamente eso consiste Un poco en las charlas Y es explicar a los pacientes Que el asma puede empezar A cualquier edad Uno muchas veces tiene el concepto De que si de chiquito No sufrió No padeció asma De grande no lo puede tener Y eso no es cierto Hay algunos pacientes Que empiezan Que está lo que se llama El asma del adulto Que empiezan después De los 30 A los 40 años Y que a veces Esos pacientes Digamos Es tardar En que se le haga el diagnóstico Y van de guardia en guardia Buscando Una mejoría Que Y lo que terminan siendo Dándole un montón de medicamentos Y nunca termina Mejorar del todo ¿No? Entonces Un poco contar esto Que el asma Es una enfermedad Inflamatoria Que no se cura Pero que se controla Que La mayor parte De las veces Es de causa alérgica Y que tiene mucho que ver Con el entorno ¿No? Con los cambios de clima Cambios de temperatura El estrés Es un factor de riesgo Muy importante Que se encadena Que los bronquios Se estrechen Eso es lo que pasa realmente Que los bronquios Se estrechan Si tienen un calibre Determinado Este calibre Con estímulos externos Como los que conté recién Se reduce Y eso hace que Digamos Aparezcan los síntomas En el paciente Que son la tos El silbido Tan característico La silbilancia En el pecho La falta de aire Por supuesto Todo eso ¿Doctor Esto es hereditario? Hay un factor hereditario Hay una Digamos Una base genética Que si los padres Tienen asma No necesariamente El hijo lo va a hacer Pero si tiene más predisposición Y eso es importante Destacarlo Pero no necesariamente Que los padres En asmáticos El chico lo va a hacer Así que Es importante Recalcarlo Es importante Estudiarlo Y hoy en día Con la espirometría Que contamos En el consultorio Se hace el diagnóstico Fácilmente Demostrando Que el paciente Tiene una obstrucción Y eso Es obstrucción Que es reversible En el asma A diferencia De lo que hablamos El otro día En el EPOC Acá es una enfermedad Reversible Que con tratamiento El paciente Tiene que andar muy bien Esto es bueno Que se sepa Sí Bien Bien Y prevenirse ¿Se puede? ¿Se puede prevenir esto? Lo que se puede prevenir Son los ataques Entonces uno Lo que puede hacer Es vacunarse Como hablamos En el programa anterior Vacunarse Para la gripe Y eso puede prevenir Una crisis Bueno Básicamente En el invierno Tratar de no hacer Actividad física Al aire libre Cubrirse A veces Cuando hace mucho frío Con una bufanda A la nariz Que a veces Eso sirve Y esto en los cursos Se va a decir Todas estas cosas ¿No es cierto? Totalmente Nosotros damos tips Para que el paciente Tenga Tenga y pueda De alguna manera Cambiar la evolución ¿No? Bueno Esas eran Unas de las preguntas Que teníamos Si se podía prevenir Si se puede controlar Si se puede llevar bien Y así que Las ha contestado Todas doctor Lo que sí Tenemos una pregunta Sobre la vacunación Luba ¿Se la va a formular? ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Habla Luba ¿Qué tal? Buen día Una oyenta nos pregunta Que ella el año pasado Tomó vacuna C En sobrecitos Desde el mes de abril Y que realmente Le redujo La cantidad de gripes Que ella siempre tenía Nos pregunta Si este año Puede volver a hacerlo Si puede empezar A tomar ahora O si hay alguna Contraindicación No La verdad que no hay Contraindicación Tampoco hay Demasiada evidencia Científica Que tenga Algún valor Eso ¿No? Digamos No es como La vacunación Antigripal La que uno se da En el brazo O en la cola Inyectable Que hay una evidencia Atrás de estudios Científicos Aprobados Que dicen que Los pacientes De riesgo Que se vacunen Tienen menos incidencia De complicaciones De una gripe Con estas vacunas Orales Algunos inmunomoduladores Que se utilizan ahora No hay mucha evidencia Atrás que los sustente Más que Lo que nos cuentan Los pacientes Que si me ando bien Con esto O ando mal La verdad que no tiene Ninguna contraindicación Son generalmente Muchas veces Son vitaminas Que las vitaminas Que el cuerpo Tiene de más Las elimina Con lo cual No se acumulan No haría ningún problema Que lo pueda recibir Bien Doctor ¿Y personas De 22 años Jóvenes De 24 años ¿Pueden tomar También pueden Hacer esta prevención De vacunas SEM? Sí La verdad que no hay Ningún problema Pero sinceramente Si una persona De 10 años Se alimenta bien No es necesario Que gaste plata En estas vacunas Esa es mi consejo Sería Bien Hay otra pregunta Que me olvido De formularles ¿Cuándo serían Para darse las vacunas De la gripe? ¿Cuál es la fecha? Ya está Ya a partir de la semana pasada Ya están en las farmacias Así que a partir de ahora Hasta inclusive junio Se pueden dar Las vacunas Y sería un buen momento Ahora Antes de que vengan Los primeros fríos Donde no hay mucha Aglomeración de gente Se pueden dar Tranquilamente ahora Y ya están en la farmacia Bien Bárbaro Doctor Le agradecemos mucho Todas estas informaciones Y volvemos a reiterar Para el curso Que se da en el hospital británico Gratuitos Repíteme el día y horario El 16 de abril Que es sábado A las 11 de la mañana Con un lunch incluido Para las personas Que quieran venir Bárbaro Muchas gracias doctor Por su aporte Aquí en el programa Adrián Un saludo para todos Y como siempre Muy amable Y a disposición Gracias Muy amable Adiós Adiós Estuvimos con el doctor Martín Bocio Neumonólogo Del hospital británico De Buenos Aires Que siempre nos disipa dudas Y nos ayuda ¿No es cierto? Seguro que sí Porque es información Que necesitamos tener Bueno Luba Hoy se nos pasa el tiempo Volando ¿No? Tenemos En un ratito Vamos a tener un llamado También con El señor Marcelo Figueroa Que nos va a hablar Sobre nuestro Papa Sobre las Pascuas Y muchísimas cosas más Que le vamos a preguntar Aquí en esta nota Rápidamente Me gustaría Luba Que libro Nos has traído Libro recomendado Porque también tenemos Una nota Vamos a pasar Un fragmento De una nota Que le ha hecho Luba A Jesús María Silveira Que es un escritor Muy conocido Decinos rápidamente ¿Qué libro Nos recomendás? Esta vez Libros con alto Contenido en valores Uno de ellos Se llama Reír con el corazón Es de Ediciones Paulinas Su autor Su autor es Valerio Valerio Albiste Y todo lo que nos sucede En la vida Tiene un sentido Dice Que puede tratarse De una alegría O de una tragedia Pero la forma En cómo reaccionamos Es lo que determina El curso de nuestra vida Reír con el corazón Que no significa Dice Huir de los problemas Sino aprender A conservar La paz Y extraer De cada suceso Una valiosa lección Para nuestra vida Reír con el corazón Eso me gusta Reír con el corazón Y aprender A reírnos De nosotros mismos Que eso nos falta También ¿No es cierto? Vamos a vivir Mucho mejor Vamos a pasar A un fragmento Puede ser De la nota De Luba Que le ha hecho Al escritor Jesús María Silveira En este rincón De libros recomendados Y hoy me encuentro Con el escritor Jesús María Silveira ¿Qué tal Jesús María? ¿Cómo estás? Bien Luba ¿Cómo andás? ¿Todo? Para mí es un placer Tenerlo No solamente es escritor Sino que también es Licenciado En Administración De Empresas ¿Es así? Sí, sí, sí De eso vivo Más que de los libros Para mí es realmente Un gusto tenerlo Es mucha suerte Haberlo conocido Lo conocí Porque ha escrito Sobre el testimonio De vida De uno de mis hermanos Y toda su familia Realmente es encantadora Y es un privilegio Tenerlos como amigos Bueno, lo mismo digo Tenerlos a ustedes Como amigos A la familia Opeca Jesús María Sabés que siempre Me impactó Tu nombre ¿Cómo es que Tus padres Te pusieron ese nombre? ¿Qué sentiste? ¿Es un peso llevarlo? ¿Cómo es eso? Bueno Mi papá Se llamaba Jesús María Francisco Y A él Le pesaba su nombre Como a mí Pero papá decía Que le habían puesto Ese nombre Por un jockey De Palermo En broma Su madre Era muy religiosa De la familia Estrada Que habían tenido Varios embajadores En el Vaticano Una familia muy católica Entonces a papá Le pusieron ese nombre Y él me lo puso A mí un poco más corto ¿No? Jesús María Y bueno Sí Toda la vida Me Me costó un poco Llevar este nombre ¿Qué promolición? Jesús María Francisco El nombre Del actual Papa Argentino Así que si te hubiera Puesto ese nombre Seguro Sé que te dedicaste Y que escribiste Varios libros Algunos En la ficción De novela Y otros De testimonios De vida ¿Nos podés contar Un poco Cómo es eso De comenzar Escribir Un libro? Bueno yo de chico Siempre quise ser Escritor Y escribía Mucha poesía Mi padre Era un gran lector Yo leía Más que nada La biblioteca De mi viejo Y recuerdo Que más o menos A los 14 años Después de haber Leído El viejo Y el mar De Hemingway Escribí En una hoja Que conservo De grande Quiero ser Escritor Y eso yo tenía Más o menos 14 años Y escribí siempre Poesía Que alguna He publicado Solamente un libro Que se llama Versos en La Habana En Cuba Este Y eso lo tuve Así Lo fui llevando Después la vida Me hizo Agarrar Un rumbo Más De mi profesión De licenciado Administración De Empresas Este Formé una empresa Y Más o menos A los 35 años Que tenía mucho éxito En la empresa Nos iba muy bien No me sentía No me sentía del todo Feliz Porque ese Fuego interior Como de esa necesidad De escribir Golpeaba Golpeaba La puerta Y bueno Al final En el año 1991 Decidí vender Las acciones De esa empresa Que yo tenía A mi socio Y volcarme Totalmente A la literatura Que yo no sabía Que era Más allá De que escribía Poesía Nunca había escrito Ni un cuento Ni una novela Ni nada Entonces En el año 92 Publiqué Mi primer libro Que fue un libro De cuentos Que se llama Los cuadernos De Estefan Bueno Estábamos escuchando Jesús María Silveira La nota es extensa No es cierto Pero Es un escritor Buenísimo Y ha escrito Muchos libros Así que Lo vamos Lo vamos a ver En el programa De TV también Y el próximo programa Vamos a seguir Con la segunda parte Y lo vamos a invitar Un día acá Que comparta Claro que sí Recomendamos Libros de él Un viaje a la esperanza Y como estamos En el año De la misericordia La divina misericordia También Bien Bueno Continuamos Con el programa Luba Estábamos hablando Del tema Que habíamos tratado Hoy Ya en un ratito Nos vamos a comunicar Con Marcelo Figueroa El tema De la perseverancia Así es Que es un sinónimo De persistencia La perseverancia Es firmeza Es constancia Es el combustible Para la realización De todos nuestros sueños ¿Sabes lo que decía Leonardo da Vinci De la perseverancia? Dice que si una persona Es perseverante Aunque sea dura De entendimiento Se le abre la inteligencia Y que si es débil Se transforma En una persona fuerte Eso es ser perseverante Perseverante Perseverar Hasta el final Hasta triunfar Como dice el dicho Persevera y triunfarás Aparte Una perseverancia Necesita disciplina Necesita voluntad Necesita sacrificio Constancia Sacrificio Amor Que es la fórmula Del éxito Exacto Exacto Y perseverar Hasta que consigamos Lo que queremos Y no dejarnos Tirar abajo Por lo que decía antes Si estabas escuchando Luba Por las personas Porque quizás Sin quererlos Hay personas Que sin quererlo Te tiran un poco abajo Pero hay muchas otras personas Que te ayudan a levantar Y siempre nosotros Nos quedamos Parece con lo que nos tira abajo ¿No es cierto? Nos cuesta salir de eso Es que justamente Las personas que te tiran abajo Quieren eso Que estés abajo Uno tiene que tratar De salir adelante De ver el día Y tratar de disfrutarlo De vivirlo Con alegría Nos vamos a un pequeño tema Y vamos a seguir Con todo el material Que tenemos preparado Para vos hoy Y las películas Seguramente recomendadas Para este fin de semana Que nos han traído Pablo, por favor Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar Y de andar Y camina Girando siempre En un lugar Sé Que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya Aunque ya ves Que no es tan fácil Empezar Sé Que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día se irá Y así será La vida cambia La vida cambia Y cambiará Sentirá Que el alma Vuela Por cantar Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Hoy va a ser un gran día Hay que vivirlo Con alegría Cuando comienzas Tu día muy mal Y la tristeza Te empiece a ganar Junta tus fuerzas Y ponte de pie Vas a sentir Que algo bueno Vendrá Cuando camines Meredas Por la oscuridad Y sientas Que un encierro Te consumirá No dudes Prueba Y extiende Tu mano Siempre un amigo A tu lado Va a estar Si ves el cielo Y no encuentras No dudes Nunca Extiende tu mano Siempre un amigo A tu lado Va a estar No me podés decir Que este tema No te sube el ánimo Viví con alegría El autor de este tema Es Diego de Sanzo Canta autor Así que Hoy va a ser Un gran día Que sean Todos los días De tu vida Un gran día Continuamos Aquí en Por amor a ti Radial Por esta querida Radio María FM 90.7 Y vamos a recordar Los teléfonos Podés llamarnos Al 4201 2057 Al 4201 9058 O nos podés Escuchar por internet Por www.jesuspandevida Radio María En vivo Cliqueas ahí Y nos escuchas Así de simple Quiero saludar Muy especialmente A Donato De Giselle Maud Que siempre fielmente Nos escucha Y apoya El programa A la señora Rosa Que también Apoya Nuestro programa Y nos dice Que le repitamos Los días y horarios Del programa De TV Que son los jueves A las 22 horas Y domingo 19 y 30 Por señal Santa María Canal 424 Por telered Canal 24 Y por canal 5 De Mar del Plata Es un canal De aire También sale Por allí En el programa De TV Encontrarás La reflexión De nuestro obispo Monseñor Rubén Oscar Frasia Notas a médicos Notas realizadas En el interior Del país El UBA OPECA Viaja en distintos lugares De las provincias Para realizar Distintas notas culturales También te voy a recordar Las misas Y horarios Que están Aquí En la parroquia Nuestra señora Del Rosario Presididas por el padre Fernando Abram Que son los jueves A las 20 horas Los viernes A las 10 de la mañana Y a las 20 horas Sábados También 10 de la mañana Y 20 horas Y domingo A las 10 de la mañana Y 20 horas Esos son todos Los horarios De la misa Acá En la parroquia Nuestra señora Del Rosario Ahora sí Tenemos el llamado Lua Sí, creo que sí Esperemos que Hola, muy buenos días Buenos días Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Un gusto Que te comunicaras Con nosotros Bueno, muchas gracias Por el llamado Al contrario El gusto es mío Bueno Le estábamos contando A los oyentes Que te habíamos hecho Una nota Para el programa De TV Y que nos cuentes Un poquito Esa experiencia Experiencia tan maravillosa Que has tenido Con Monseñor Bergoglio En el programa Que hacían Interreligioso Bueno Esto Tenemos que remontarnos Al 2010 A 10 años 6 años Perdón Y En ese momento Bergoglio Me invita A colaborar Con el canal 21 Del Arzobispado Y A mí me pareció Interesante Tomarme Una semana Para Bueno Para mirar La señal Conocer un poco más Y Después de mirar Me pareció Que Que era interesante Que este canal Tuviera algo Que ningún otro canal Tenía Y que de alguna manera También Era un reflejo Del pensamiento De Bergoglio En lo que tiene que ver Con la importancia Del diálogo Ecuménico Interreligioso Entonces Estaban con Con Abraham Scorca También Claro Exacto Bueno Primero hablé Con los directivos Del canal Y después hablé Con Bergoglio Mencionándole Que me parecía Interesante Hacer un programa De ese tipo Y bueno Desde luego Que ellos Estaban terminando De escribir un libro Juntos Abraham Scorca Y Bergoglio Así que le propuse Que Abraham Scorca Sea El representante Digamos De la comunidad judía Que estuviera En ese programa Sí Por supuesto Que Bergoglio Dio lo que había Eso Le parecía Obviamente Muy bueno Son amigos Eran amigos El programa surgió Cuando él me preguntó Quién más Y yo dije Bueno Católico Tiene que ser uno Sí Digamos No había No había otra Sí Bueno Y él me dijo Que no Que la verdad Que no No era una persona Carismática Para la televisión Que no era una persona Para los medios Evidentemente Los hechos después Demostraron Lo contrario ¿No es cierto? Y que bueno Que la verdad Que él tampoco Y esto creo Que era lo más importante Que él me mencionaba Que él no quería Que nadie pensara Que el canal De televisión Del arzobispado Él lo utilizaba Para promocionar Su persona Siempre con esa humildad ¿No es cierto? Sí Bueno Me costó un poco convencerlo Que era Me pregunté ¿Quién más? Bueno ¿Por qué no está Bólio? ¿Está bien? Me parece bien Bueno Me costó un poco convencerlo Más que nada El enfoque mío Fue lo que hacemos Que Bergoglio Muy lindo libro Pero desde luego Él venía en ese momento De la gira Decís Dónde vas a vivir Y dónde te alojás En Roma ¿Nos podés contar un poco? Bueno Es una gentileza Habitualmente Cuando voy Creo que cuatro veces Ya he estado allí En Santa Marta De la residencia Donde vive él Así que Es muy Es muy interesante Estar Porque uno Lo ve en desayuno Almuerzo Cena En los pasillos Como uno más Es muy 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 enriquecedor Charlar con él Así en forma Informal Y Ver el trato Tan cercano Que él tiene Con todas las personas Que están allí Por eso yo Que conocía La recepcionista Joven Que falleció hace poco Y sabía De su cercanía Y el dolor De él Sí Así que Yo escribo Unas palabras También Porque conozco Ese sentir Tan pastoral Que tiene Con los que trabajan Alrededor de él Y esa humildad Que siempre Lo caracteriza Decinos Por último Sabemos que El programa Volviendo al programa Ha recibido Un premio Muy valioso Contanos de eso También Sí Recibió Martín Fierro 2013 Que me parece Que Es muy interesante Porque puso De alguna manera El tema Del diálogo Intorreligioso En medio masivo Y en todos lados Y también El premio Fan TV Fueron dos premios Muy valiosos Y creo que Más que premiarme A mí O al canal Creo que Para mí Es un aporte Interesante Para difundir Esto que nos hace Tanto bien Que es el diálogo Ante las religiones Exacto Sí Marcelo Para finalizar La nota Me gustaría Que digas Unas palabras Sobre la Pascua Bueno La Pascua Nosotros tomamos El concepto De Pascua Católico También Desde O cristiano Evangélico O ortodoxo Tomando una relación Directa Con lo que significa El Pesaj Estamos ahora A fin de mes Se celebra el Pesaj Y eminentemente El Pesaj Y la Pascua Tiene que ver Con la liberación Y La liberación En este caso Para los cristianos Es a través De un mediador De un libertador Que es Jesús Y la Pascua Es La libertad Es Esperanza La libertad Es liberarnos De aquellas cosas Que nos pesan Esas cargas Que nos agobian No con nuestra fuerza Sino con la fuerza Del resucitado Creo que El milagro Más importante Que es la resurrección De Jesús Ese poder Que venció Aún La muerte Puede vencer Cualquier otro temor Cualquier otra Oscuridad Que esté alrededor Nuestro Porque Si venció la muerte Es A favor De todo Lo que tenga Vida Así que Creo que La resurrección Y la Pascua Nosotros Los cristianos Nos debe Levantar la cabeza Y decir Siempre hay una palabra Más Aún después De la muerte Siempre hay Un renglón Más posible Realmente Realmente Ha sido un gusto Como siempre Hablar contigo Marcelo Espero que algún día Poderte tenerte acá En el estudio Y charlar Más extensamente Con muchísimo gusto Y bueno Felicitaciones Por todo el trabajo Que hacen Que es tan valioso Al alma de nuestro pueblo Muchas gracias Luba Gracias De corazón De verdad te digo Gracias Marcelo Y muy feliz cumpleaños Porque hace unos días Fue tu cumpleaños Ayer Ayer fue el cumpleaños Le podemos cantar Feliz cumpleaños Ayer fue el cumpleaños Y una nota de color Como los últimos 15 años Nos faltó Bergolo llamándome Para saludarme Ay que divino Un dato Muy cálido De parte de él Me preguntó Si cumplía 79 Pero bueno 70 Cuánto Así que No Fue un diálogo muy cercano No Ese es el más lindo regalo Qué lindo Sí Él tiene siempre esos gestos En medio de tantas cosas Uno no sabe cómo hace Pero lo hace siempre Y se acuerda de todos Y habla No habla bien de mí O bien de él Se toma un tiempito Para saludar A la distancia A los amigos No ha fallado nunca Estando acá Ni estando Qué maravilla Qué maravilla Ay quiero estar en tu lugar Marcelo Te mandamos un abrazo inmenso Y muchas gracias Marcelo Por la charla Bueno, que bienvenida Mucho a ustedes Y a los oyentes Gracias Gracias Muy feliz cumpleaños Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Hemos hablado con Marcelo Figueroa Realmente un gusto Es un placer hablar con él Nos gustaría tenerlo aquí Una persona muy generosa Muy buena Muy buena persona Nos vamos al último corte del programa Y ya vamos a tener que finalizar Un tema chiquitito, chiquitito Y ya volvemos aquí Embrémos aquí Embrémos Volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Nuestro fue para siempre Y duró solo un momento Esta noche no me olvidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor No quiero saber qué has hecho Continuamos aquí en Por Amor a Ti Otro hermoso tema Quiero agradecer muy especialmente a Pablo Que está siempre en los controles Atento a todo Nos salva de todo, Pablo Y a las telefonistas que siempre fielmente En el teléfono A Mirta especialmente Bueno, Luba Nos decís rápidamente Así entra todo hoy Las películas recomendadas ¿Cómo no? Son los estrenos de la semana La primera película se llama Se titula Solo la verdad De James Vanderbilt Es el actor Es Robert Refford Y es sobre un hecho real Que pone al descubierto Una corrupción Que también fue descubierta Por los periodistas Muy actual en esta época Bueno, para recomendar La segunda es Recuerdos secretos Su director es Atom Egoyan Y lo que explica es De dos personas mayores Que quieren hacer venganza Por propias manos Sufridas por sus familiares En el holocausto Intensa, una película intensa Y la segunda se llama La tercera es Volando alto Un esquiador Que hace algunas peripepsias Pero que después de todo lo que ha sufrido Triunfa en la vida Volando alto Bien Tres películas para recomendar Este fin de semana Para que puedas ir a ver Luba, nos vamos a tener que despedir Sí Porque nos queda poquito tiempo Y yo después me quería despedir Con una frase hermosa Que me han pasado Que realmente me encantó Que habla sobre la Pascua El significado De dar un paso Tras otro Y voy a leer Una partecita Porque es muy extensa Pero me gustó mucho Pascua significa Paso Paso Das un paso Y hay Pascua Tu propio paso Como el de Jesús Un paso humano Un paso divino Podés elegir Dar un paso al frente Y ser valiente Sin miedo a decir Soy yo Dar un paso Al costado Y correrte de un lugar De dolor De castigo De inferioridad Dar un paso Y alejarte del precipicio Dar el paso De declarar la paz Dar el paso De regresar A tu ser más original Pasar de largo Cuando quieren Hacerte enojar Pasar y entrar Y sentirte como en casa Dejar de andar de paso Y encontrar tu espacio Asumir lo que te pasó Dejar que se te pase Dejar que vuelva a pasar Dejar pasar y perdonar Pedir perdón por lo que pasó Pasar un buen momento Pasarla bien y disfrutar Sin ansiedad Ni culpa Dejar que te pase Lo que nunca te pasó No esperar que pase Hacer que pase Pasar y no quedarte Pasar y quedarte Pasar un rato con alguien Pasar la vida con alguien Repasar los pasos que diste Y volver a pasar Pasar lo pisado Y pisar lo pasado Recorrer el salón De los pasos perdidos Pasar revistas De los pasos dados Y por dar Ensayar pasos de baile Y bailar con la más fea O con la más linda No pasarla quejándote Pasar de la protesta A la propuesta Pasar el ritual Pasar el ritual por lo vital No pasarte de vueltas Aceptar que todo pasa No estar de paso por la vida Pasar y dejar huellas Apurar el paso O lentificarlo Seguir el paso a la vida Acompañar a alguien En sus primeros pasos O en sus últimos pasos Crecer a pasos agigantados O crecer pasito a pasito Pero crecer igual Pasar las mil y una Y seguir pasando A pesar de todo Pagar el peaje Y pasar Aunque cueste Encontrar un Un pasadizo Y salir Sacar un pasaje Y pasear Hacer un pase De magia O desaparecer O reaparecer Hacer que se le pase A alguien En el hambre El frío La tristeza Dar un paso De fe Y caminar Sobre el agua Dar un paso De esperanza Y saber Que habrá una mano Extendida Cuando dudemos Dar un paso De amor Y abrazarnos En el hogar Pasar De la muerte A la vida Resucitar Me encantó esto No quería dejar De compartirlo Con ustedes Realmente hermoso Y también Ya tenemos De una oyente O de Mirta La telefonista Dice que es Bellísimo Que muchas gracias Bueno Perdón Ya justito Se nos acabó El tiempo Sé feliz Disfruta De la vida Que Dios Te acompañe En esta semana Lua Saludanos Y decirte Que la vida Es un desafío Constante Que vale la pena Aceptarlo No dejes nunca De decir Que hoy Será un gran día Exacto Poco a poco Hoy va a ser Un gran día Y nos despedimos Con esta canción Aquí desde Radio María En Por Amor a Ti Cuando comiences tu día Muy mal Y la tristeza Te empiece a ganar Junta tus fuerzas Y ponte de pie Vas a sentir Que algo bueno Vendrá Cuando camines Veredas Por la oscuridad Y sientas Que un encierro Te consumirá No dudes Prueba Y extiende Tu mano Siempre un amigo A tu lado Va a estar Si ves el cielo Y no encuentras El sol Y sientas Que todo va a estar Y no encuentras